Hola, soy Leandro Perillo, licenciado en seguridad vial y transporte y hoy vamos a tratar de explicarle a los conductores cómo sentarse dentro del vehículo para en el caso de sufrir un incidente vial, reducir las lesiones. Lo primero que vamos a tener en cuenta, como en este vehículo se puede regular la altura de la butaca, lo primero, para evitar que en caso de huelco pegues contra el parante o el techo, la vamos a poner lo más abajo posible. Y esto también tiene una explicación que no es solamente la altura contra el techo o el parante, sino que cuando uno está muy arriba lo que hace inconscientemente es mirar bien cerquita y nosotros lo que necesitamos cuando conducimos es mirar lo más lejos posible para prevenir lo que puede llegar a pasar adelante. Por eso te pido por favor regular la butaca lo más abajo. Bien, vos fíjate ahora la diferencia que hay. Tu cabeza tiene una buena distancia y en cualquier caso es imposible que toque el parante. Bien, una vez que regulamos la parte de la altura de la butaca vamos a regular la distancia de las piernas. ¿Cómo hacemos esto? Bien. Primero la butaca la vamos a correr adelante unos puntos, apretar el embrague a fondo. Bien, y ahí vemos que la pierna se queda con una leve inclinación. Lo mismo vamos a hacer con la regulación de los brazos. Hay una técnica que es muy simple, que ¿qué tenemos que hacer? Nuestra muñeca tiene que quedar sobre el aro del volante y tenemos que poder hacer esto. A ver cómo está sentado vos. Muñecas. Bien. Quedaría un puntito, un poquitito más hacia adelante. Ahí, lo regulamos desde acá. Bien, ahí. Perfecto. Vos fíjate ahora cómo tus muñecas descansan y tus manos caen. Bien. Regulamos las piernas, regulamos los brazos, regulamos el respaldo de la butaca. Tiene que quedar casi recto, entre 90 y 100 grados es la manera correcta. Y vemos el apoyacabeza. Hoy lo tenemos bien colocado. ¿Cómo se coloca? Fácil. La mitad de la apoyacabeza tiene que quedar a la altura de los ojos. De esta manera queda bien colocado. Y ahora sí, vamos al último punto que es el cinturón de seguridad. Te pido por favor que te lo coloques como haces habitualmente. Perfecto. ¿Está listo? Ahora vamos a hacer la prueba del cinturón. Obviamente, freno, el cinturón que hace tira, pero va a ir hacia adelante, por favor. Tu cabeza toca contra el volante, cosa que no debe pasar. ¿Por qué? Sácate el cinturón, por favor, Stanín. Bien, ahora sí, colocátelo nuevamente. Y lo que tenemos que hacer, cosa que no hacemos, es ajustar la banda. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer la prueba. Dale hacia adelante. Es imposible que la cabeza llegue hacia el volante. Otro punto importante para evitar estar flojos y en el caso de un vuelco salir despedido, es la regulación de la altura. En este caso se puede regular. Lo ideal es que la altura quede tres dedos, la hebilla quede tres o cuatro dedos por arriba del hombro. Así, en este caso, si nos fijamos, va a retener el hombro y no va a salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!